Me fascina escribir. Soy feliz jugando. Me relaja jugar al fútbol. Me fascina bailar. Soy feliz patinando. Me encanta ver tus comentarios de pulpos. Me gusta estar con mi familia. Me encanta jugar con mi hermano a la pelota. Le flipa jugar a la play. Me relaja nadar en la playa. Me encanta ayudar a mis compañeros. Me encanta cantar y leer. Me encanta celebrar mi cumpleaños. Me encanta montar en bici. Me flipa ir de vacaciones con mi familia. Me superencantan las fiestas. Me encanta ver pelis. Me encanta hacer experimentos y mirar al espacio. Me gusta salir con mis amigos y jugar al escondite. Me encanta viajar a lugares nuevos. Me encanta ir de vacaciones con mi familia. Me la me X. Gracias por ver el video.